Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la tierra media sombras de mordor y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde pues desbloqueamos terminamos desbloqueando la misión del modo historia que hasta este punto la teníamos bloqueada Quien se esta escapando eso es lo que tu crees muchacho eso es lo que tu crees hasta crees que te voy a dejar que lo mates no hombre como crees como crees que te voy a dejar matarlo a tu tambien a este lo voy a matar asi miren Uy corre 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 se me va se me va se me va ahi esta Continuamos en el capítulo anterior desbloqueamos la misión del modo historia y el día de hoy ya la vamos a hacer y miren comenzamos el capítulo bonito bonito capítulo reventando cabezas porque a mi me gusta mucho Sabran ustedes que a mi me gusta mucho reventar cabezas Se la reviento de un susto las cabezas Vamos a subir y la misión principal del modo historia esta aqui Aqui es donde nos quedamos en el capítulo anterior y aqui vamos a continuar el día de hoy Vamos a entrar a la misión dice el monumento oscuro El monumento oscuro destruye el gordtaur El gordtaur para hacer salir a los capitanes negros el gordtaur El gordtaur bueno no se como se pronuncie pero algo asi algo asi se pronuncia Ya viste de que son capaces esos monstruos quedarse aqui es una locura Si pero las circunstancias cambiaron No lo ves ahora esta de nuestra parte ¿Por que nos ayudaría? Hasta hace poco era nuestro enemigo Daleon ¿Listo para buscar pelea? Será mejor que lleve estas vendas a los demás Los orcos estan erigiendo un monumento a sauro Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo Bien, lo llevaré y le pondré fin No, no lo hará Sidney Pensé que solo te preocupaba salvar a tu esposa Y yo Ven Vamonos antes de que cambie de idea Bueno Pues vamonos pues Vamonos Yo te sigo Ay su corazoncito Los esclavos que nos ayudaste a liberar Me hablaron del punto débil del monumento del señor oscuro Vamos a atacar ahí Debemos rogarles un carro de grog a esos sudos Nos sera de gran utilidad con el polvo fulminante Primero les envenenamos el grog Y ahora se los tenemos que robar Bueno Osea Aqui el punto débil de ellos Es el grog Al 100% Es el grog Al 100% Ya Perdón si vieron un pequeño corte Pero quería checar que el audio estuviera bien Porque yo lo estoy escuchando demasiado fuerte Pero al parecer no Si se esta Escuchando bien El El sonido Asi que continuamos Pues claro La naturaleza es poderosisima Poderosisima Si no pregúntale a los pobrecitos japoneses Preparate Donde hay grog Hay uruks Cuando cruce No va a quedar un uruk Con vida Tienes mi palabra Como es que ese maldito tarco Puede acabar con tantos de nosotros Sin sufrir un rasguño Porque soy mitad fantasma Si por eso Por esa simple y sencilla razón No, no voy a gastar flechas con este soquete No voy a gastar flechas con este soquete Mejor así Así esta mejor No puede ser tan difícil Hay un arquero No se vuelven mas obedientes Si los tratas mal Así Y a este Lo voy a por ser directo Directo La chispa de nuestra rebelión Dice despeja la zona Uh, alguien me esta viendo No me veas No me veas Quien te dio permiso de verme eh Quien te dio permiso Pelado Perdiste la cabeza o que paso Jaja, chistorete Chistorete de asesino Falta un arquero Pelas Pelas Así De bonito Pierden la cabeza estos monos Quien sigue, quien sigue Dice que despeje la zona Que era todo ese lloriqueo que escuché antes Un piel rosa se puso a llorar Porque le corte un dedo Uy pobrecito De que dejaras la mano para mañana Y la pierna para pasado mañana Allí hay alguien Este es el que me podría ver Lo mato Voy a matar a este también Más rápido, más rápido, más rápido Así 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 Me viste, me viste Bueno, que bueno que me viste Porque Te acaba de cargar el payaso Y a ti también ¿Quieres? ¿Quieres un poquito de esto? Dame tu alma Dame tu alma, mon Y vamos a reventarle la Ah, no se murió Ahí está Con esto Ya le reviento la cabeza Pelas Despeja la zona Y asegura La carreta de Grog ¿Pero cómo que despeja la zona? 8 de 9 ¿A qué se refiere con 8 de 9? Es increíble que no me hagan caudillo Por aquí Y por aquí Ya con este Con este Eso es suficiente Suficiente ¿Por qué seguimos yendo despacito? Ya no hay nadie Hirgon 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 O como te llames Hirgon Tienes nombre de Pokémon Excelente Talion Ahora debemos asegurarnos De que nuestros hombres empujan el carro hasta el monumento ¿Por qué tenemos nombre de Pokémon? Es mi duda ¿Sabes, Hirgon? Mi duda es ¿Por qué tenemos nombre de Pokémon? Tú eres Hirgon, yo soy Talion Así como de Talion Yo te elijo No corro en todo tan rápido Sí Qué deterioro Gondor no debe caer presa de las sombras Fíjense Que me acabo de dar cuenta Que al contrario que Rise of Rome Que les dije en el capítulo Pasado de Rise of Rome Que tenía problemas y me estaba dando bajones de FPS Pues sombras de Mordor es todo lo contrario Desde que descargué el nuevo driver de NVIDIA De la tarjeta gráfica Rise of Rome Me daba bajones de FPS Bajó de 60 FPS Que me daba A 46 A 56 40 Pero este no Este es al contrario Este casi me está llegando a los 100 fotogramas por segundo Entonces Ahí sí ya no entendí qué pasó La verdad, la verdad Pum Pum Yo te salvo mono Yo te salvo No te preocupes chau Yo te salvo Tengo habilidades Que he conseguido Durante una larga carrera de asesinatos Ah Unas carreritas pues Unas carreritas pues Pues mira Estas piedritas son para esto Uh, uh Oye Cuéntanos de nuevo Cómo acabaste con esa lacra de nunca más De ahí el campamento Uruk Mátalos para que mis hombres puedan pasar A ver, ¿y por qué yo los tengo que matar yo? ¿Por qué los tengo que matar yo? Ay, se me movió Un fantasma No importa las veces que lo mates Siempre vuelve Y va a regresar por nosotros Ese mono se quemó Y quién sabe por qué Está bien baboso Estás bien baboso mono Me cae Pero Moriste Por menso Por la misma razón Porque estás Todo tonto Ahora voy para acá Para acá, para acá Si hubiera sido tan pesado como Ratbag Me habrían ahogado en el mar de Nurnen ¿Dónde está el arquero? Pelas Listo Adiós arquerito ¿Quién más? ¿Dónde está el otro arquero? El otro arquero está por allá Uh, uh, uh Pelas Gracias, gracias Ahora agarramos unas flechitas de por aquí Y... Híjole Ah, no alcancé a agarrar la flechita de... Olvidé Más bien agarrar la flechita de allá Pelan todos ustedes ¿Quién más? Ah, uno no se murió Uno no se murió Y eso es inaceptable Pelas Y... Pelas Adiós, gracias Adiós, gracias Ah, ¿y tú de dónde saliste mono? Cállese 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 Soy invencible Me siento completamente invencible Eh... ¿Por aquí hay algo para curarme? Creo que no Creo que no, pero antes de ir con el fulano este Voy a subir por las flechitas que no agarré Porque si se ocupan, ¿quieres o no? Uy, uy Me salió Me salió un cara gordelanada Quieres o no Si se ocupan las flechitas De repente Así que... Si... Te tranquilizas, talión Gracias Así Así me gusta Que cooperes Coopera Lo quito Y cooperando Aquí está la flecha La agarro Ahora sí Vamos con ese tipo de allá Que se llama Hirgon Porque allí dice No porque me sepa su nombre de memoria Sino porque allí arriba dice Sigue a Hirgon O Hygon O Irgon O como se llame Déjame echo un toque con esta marihuana Para curarme Es marihuana medicinal, claro Es marihuana... Yo no soy drogadicto, no Es marihuana medicinal Yo te sigo Hirgon Corre ¿Quién lo hubiera dicho? Que lucharíamos juntos Ajá ¿Quién lo hubiera dicho? La verdad yo no conozco la historia Pero... Al parecer estos eran enemigos En algún tiempo Me llamo Talion, si Se escucha demasiado escándalo ¿Por qué? Uh... Hoy hay flechitas por todos lados Qué bueno Qué bueno Repartiendo flechitas como si fuese navidad Aquí hay una rata Que la puedo matar supongo No, no puedo Ja ja Ahorita vamos a saltar a los Karagurs Velas, yo te lo gané Yo te lo gané Ese fue mío Yo lo gané ¿Ahora qué tengo que hacer? Seguirlo, seguirlo, seguirlo Y ya se puso a correr Así que yo también corro Se esconde Yo te sigo Tú sigue avanzando Oh, qué chistosa Yo ahorita Yo ahorita los voy a despejar a todos Mira Te voy a enseñar una de mis nuevas habilidades Que la vez pasada que estábamos juntos No la tenía Pero ahora sí, mira ¡Pum! ¿Ya viste? ¿Ya viste? Soy poderoso No subestimos a un montaraz No lo subestimes Jamás Jamás subestimes a un montaraz ¿Oíste? Nunca De los nunca Y este fue el último ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se terminó! Nuevo objetivo Asegura la zona Asegurar la zona ¿Cuál zona? Igual Y si saco al caragor Ah, qué onda Tranquilo caragorcito, tranquilo Yo Ven... Deme, denme Caragorcito, conmigo, conmigo Yo aquí soy tu papi Venably, ven a él no le hagas nada Te domino ¡Pum! Sí, ya sé que lo debo seguir a pie pero No se trata de seguirlo, ¿sí? Ah, no manchen ¿Cómo que se trata de seguirlo si me dijeron que asegurara la zona? Bueno, entonces déjenme, voy a recuperar mi salud perdida Aquí está mi salud Agarro unos camotes ¡Hay camotes! ¡Hay camotes! ¡Camotes! Un camote medicinal Camote medicinal me acabo de comer No hay nadie, ¿para qué te escondes, hombre? Tú camina tranquilo Yo tengo GPS y veo que no hay nadie Tú porque eres un pobre ignorante, pero yo tengo GPS Pelas, 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 pelas ¿Girgon ha recibido qué? ¿Ha recibido daño? Entonces es que no seas menso, Kirgon No te le acerques a la cosa esta Ahora, ¿quién más? Ah, ok, es que de este lado hay más ¡Uy! Soltaron a un caragor No puede ser Híjole Voy a tener que Domesticar a ese caragor Porque si lo trato de matar Va a estar Va a estar canijo Va a estar canijo ¡Mmm! ¡Caragorcito! ¡Oh! 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 Sí, alcancé Ahora mato, mato, mato ¿Cómo? 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 ¡Come, come, 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 caragor? Eh, creo que ya Creo que ya estuvo Tengo dos caragors a mi disposición Ese es mío, no te preocupes, Irgon Un enemigo sustituye a otro Tú no te preocupes, esos son míos Mira, te gano ¡Uh! ¡Uh! Oye, sí sirvo para ir malas olimpiadas, eh Un homenaje a la oscuridad Construido con nuestra sangre Me voy a deleitar con su destrucción Mira bien Pronto va a caer el monumento ¿Pero de qué nos sirve tirar el monumento? ¿Qué no se supone que el que tenemos que matar Es al verdadero señor oscuro? El éxito depende de tu capacidad Para eliminar a los Uruks del puesto Solo entonces podemos intentar destruir el monumento Cero de diecisiete Vámonos, diecisiete Ahora que he acabado con los caudillos Los ejércitos Uruk merman en número ¡Ulzmas de la tierra! Yo escuché que brotan del barro cuando llueve Sea como sea ¡Zomba! Hijo de su madre, no No puede ser posible No le atiné ¡Qué menso! ¡Claro! Soy rapidísimo Rapidísimo Y mira, le meto unos buenos ¡Ah, caray! ¡Pum! 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 ¡Sas! 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 ¡Oh! ¡Muerte! ¡Muerte dolorosa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me gusta mi trabajo Me gusta mi trabajo Sí, sí, sí ¡Pum! 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 Pues a mí me gusta mi trabajo De matar Uruk ¿Pum? Soy más rápido que la vista ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¿Quién más? ¡Quién más quiere sus pataditas! ¡Híjole! ¡Ya hay flechas por todos lados! ¡Qué buena onda! ¡Pum! 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 ¿Dónde más? ¿Dónde más? De hecho, ocupo flechitas ¿Dónde hay? Me aparecen en el mapa, pero en serio que no las veo Ah, ya vi una ahí ¿Cuántas son? Oh, me la llena todo, claro Buenísimo, vámonos Voy subiendo Voy subiendo sin detenerme Velas, velas Velas Adiosito Adiosito Gracias Gracias por su cooperación Ah, no puedo matarlo así a este A este lo puedo matar así No fue nada, no fue nadie No fue nadie, nada, nada, nada Nadie vio nada Velas Velas Uh Claro, porque soy el fantasma de la ópera No, 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 no Eso es lo que tú crees Pero la verdad es que el que está acabado eres tú Mira, mira Dame flechitas, gracias Ahora, ya que tengo flechitas Velas Velas Uh, oh, oh Tú tienes muchas ganas de morir, ¿verdad? Tú tienes muchas ganas de morir, ¿verdad? Oh, oh Bonito, bonito, bonito Acuchilladas Acuchilladas estilo Chucky Ah, ya lo mataron Ah, ya lo mataron Faltan, faltan, faltan Todavía Gracias 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 ¿Quién más? Creo que ya fue todo, ¿verdad? Gracias ¿Se acabó? Se acabó así de sencillo Sí, a la puerta Hijo de su madre Uh, uy, uy, uy Perdón si me quedo callado de repente Pero es que me concentro, me concentro Tengo que ir por la carretilla Uh, pelas Moriste Los que siguen, los que siguen, los que siguen Agarro más flechas y Zaz 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 A este pelas Uh, uh, uh Uh, uh Nada, nada ¿Ganamos? Sí, ganamos Creo ¿Qué pasó? A los arqueros, a los arqueros La muerte no puede irnos Híjole Pues soportamos un daño Vas El otro El otro ¿Y quién falta? Creo que ya son todos los arqueros Creo que Sí No No, 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 no Son todos Falta uno Falta uno de este lado Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Yo me encargo Uh, uh Pelaste Oye, qué buenísimo está el juego, eh Cada vez Se va poniendo Mejor este Mugroso Juego Creo que yo voy a tener que Ayudar a la carreta Porque Estos están peleando Empuja la carreta del Grock Oh, sí La tengo que empujar yo Ja, ja Mientras todos se mueren Yo la empujo A ver No que muy fuertote ¿Por qué batallo tanto Para empujarla? Hijos de su Hijos de su Hijos de su Pelas Uno Pelas Dos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Híjole ¿Lo alcanzaré desde allá? ¿Lo alcanzaré acaso Desde allá? Pelas Ah, ya no tengo flechas No puede ser No puede ser Ahí está Ahora sí Ahora sí Moriste Gracias Gracias por tu cooperación Gracias por tu cooperación Ciudadano promedio Joder su Este Me está Me está Hinchando las pelotas Como diría alguien Por allí Vamos, vamos, vamos Agarro más flechitas Y Empujo No los dejen No los dejen Que le den a la carreta Mátenlos A todos No, 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 no No lo destruyan Por favor Por favor No Es mi trabajo ¿Qué van a comer mis hijos? Hijos de su madre No los están Pelas Adiós Y aquí hay otros Aquí hay otros dos Que la están regando Adiós Y adiós Y adiós Uh, uh, uh Uh, uh Qué podercito, eh Ah, cómo no Cómo fregados No, ¿quieres ver cómo sí? ¿Quieres ver cómo sí? Pelas 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 Y pelas Oh, oh, oh Me están matando Me están matando Ayúdenme Por favor Gracias Y yo Tengo que seguir empujando Ay, empújala Mono Hijo de su madre No puede ser posible Que estés dando vueltas A lo tarugo Ya Llegué Ah, mira Tan poquito Que me faltaba Y yo regándola Zúmbale Zúmbale La maca A la cachimba Oh, oh Se fue Se acabó Qué bonito Qué bonito Ahora cuidado Que no te vaya a caer Una piedrita Porque si te anda Descalabrando ¿Y ahora? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes contento? Ya la tumbamos Nos condenaste a la ruina Mi pueblo cree Que acaba de reclamar Su libertad Eso les dijiste Esperanza Solo les di Lo que pidieron Tus hombres Quieren un líder Tantos hombres Tantos hombres Sacrificados Nada más Para tumbar Una triste estatua Qué barbaridad Qué barbaridad Contigo Qué mono Que ya se me olvidó Tu nombre Misión cumplida Éxito El capitán negro Disponible Los verdaderos monstruos Son la mano negra Y sus capitanes El día que regresen Estos hombres Perecerán Pues sí Pero Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo Del día de hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Y no te pierdas Las demás series Que están buenísimas Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!